El día de hoy les voy a contar una historia acerca de mi mamá. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá ha sido una mujer súper trabajadora, ha sido una guerrera toda la vida y ha dado todo por mí y por mis hermanos. Sin embargo, hay algo que recuerdo de mi mamá y que hasta el día de hoy no cambia. Ya yo tengo 33 años y en toda mi vida siempre he visto que mi mamá ha sido lo que le llaman en Colombia la mamá de los pollos. Siempre ha tenido un abrazo para todos, siempre ha recogido a la gente, ha acogido a la gente, ha ayudado a la gente. Y lo que más me llama la atención es que hasta mis amigos le decían mami Carmen, pero era debido a esa sensibilidad que ella siempre tenía, ese amor que solamente ella sabía dar. Y hasta el día de hoy es una mujer que siempre tiene un abrazo para dar, es una mujer que siempre tiene una palabra sabia para dar, pero a la vez cuando necesitas un regaño, también que lo sabe dar. Pero de alguna manera u otra siempre se siente todo lo que hace y hasta cuando te regaña con mucho amor. Es una mujer que definitivamente me recuerda el amor de Dios por mí y por sus hijos. Así que hoy quiero honrarla a mi mamá, mami, te amo con todo mi corazón. Y a ti que eres mamá que estás viendo este video, te honro en este hermoso día de las madres. ¡Feliz día! Me pidieron que contara una historia sobre mi mamá y a pesar de que tengo muchas, quiero contarles una de ellas. Y tiene que ver con este anillo. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, llegamos como una familia inmigrante cualquiera, teníamos que empezar de nuevo. Y dentro de ese empezar de nuevo a mi mamá le tocó trabajar muy duro, a pesar de venir obviamente muy preparada de su país, tuvo que empezar de cero y su trabajo era un trabajo pesado, trabajaba en una fábrica. En ese entonces yo llegué justo a tiempo para graduarme y todo el mundo usa en los Estados Unidos regalarse un anillo de graduación. También lo hacen en algunos colegios en América Latina. Yo no esperaba nada porque estábamos empezando, las cosas eran muy limitadas. Pero recuerdo que mi mamá me sorprendió el día de mi graduación. Me había comprado mi anillo. Le tocó trabajar muy duro. Yo no sabía que ella estaba haciendo horas extras para poder hacerme este regalo. Hasta el día de hoy recuerdo todos los sacrificios que hizo por sus hijas. Y creo que sí hay algo que yo quiero agradecerle a todas las mamás. Es esa negación que se ponen siempre en segundo lugar cuando se trata de sus hijos. Mamá, feliz día.